Bien, seguimos en su manique con el alcalde vecinal Don Adolfo Solano y como vemos en imágenes, esta sequía que produjo el desborde el día sábado en horas de la noche. Precisamente a esta hora de la mañana ha llegado Defensa Civil para poder hacer la evaluación ya que las aguas habrían ingresado a la vivienda. Bien, Don Solano, vemos que siguen presentándose algunos desbordes en diferentes sectores aquí de la jurisdicción. En este caso estamos hablando de su manique, donde las aguas el día sábado de esta sequía se desbordaron e ingresaron a dos viviendas. Buenos días, una vez más. El problema que se ha tenido el día sábado fue que el vecino me llamó, me dijo que se había desbordado la sella, como ustedes están viendo. Y este es un problema, es un problema de la comisión de regantes, porque ellos deben tener en cuenta todas esas cosas. Porque como ustedes ven, está simplemente casi al nivel. Entonces el agua tiene que salir. Y yo no sé por qué no hay este motivo de que hagan limpieza. Porque esto corresponde a la comisión de regantes y deben hacer limpieza. Porque hay agricultores que les corresponde, como que ellos le dicen los destajos. Y entonces eso deben hacerlo. Y si por decir que hay un agricultor que ya no está presente y esto ha quedado que es el destajo de esa persona, automáticamente pues tiene que ver la misma comisión, pues. La misma comisión debe tratar de ver esta situación, porque mira, hay problemas acá. Y ha afectado acá el vecino. Ha afectado el sábado a la noche, ha afectado, ¿por qué? Porque el agua se ha estado saliendo ya. No es que está, como está arenado, queda arriba el agua. Queda muy arriba, entonces se desborda, pues. Entonces, por eso que desde ya yo le sugiero a los señores encargados de esto, porque ellos son los encargados, deben ver esta situación. Y no solamente esto, deben ver todo lo que corresponde a la Pongochongo. El trabajo es articulado, alcalde. Aquí también Defensa Civil tiene que inspeccionar todos los puntos críticos para poder también coordinar con la comisión y que estos trabajos de limpieza se puedan dar y no permitir, pues, que vengan fuertes descargas de agua y ocasiones desbordes. Claro, pues, por eso les digo, ¿no? Que no esperemos las autoridades. Desde aquí les digo, porque tengo mi pueblo que está en peligro. Vamos suponiendo que se viene el agua y en ese momento, en ese instante, recién vamos a corretear. ¿Por qué la limpieza en estos momentos? Por supuesto, la limpieza. Casualmente yo, el día de ayer vino un señor de la comisión de Arregante y le dije sobre este borde, le dije que este borde ya deben hacer la limpieza, porque nosotros queremos que nuestra pista, nuestra avenida, esté completamente, totalmente libre. Porque hay cosas que pasan acá, hay camiones que se vienen por acá con camiones grandes y los móviles más chicos, ¿cómo para que ingresen por el otro lado? Entonces, quita, las obstruyen, mejor dicho.